Bueno a la gente, segundo partido del reto Marita Online, vamos a por el... este, que lo dijo Benjamín Asencio en el anterior capítulo. Ado de Hach. Ado de Hach. Equipazo, ¿no? Poepón. Madre de Dios. Vicento. Bueno, hombre. Muy común. ¿Estos cómo son? ¿Eh? Unas máquinas. Ponte de interior, hombre. Estos mariquitas. Y este también. Yo creo que es malo. Este también tiene 80 de velocidad. Diesel. Madre de Dios. Esta gente la que juega. Más o menos como... Como los delfines verdes que hay, sí. Guapo, guapo, así. Esta ropa que mola. Coutinho de portero que no. Hombre. Mirad cómo le ha salido. Que nunca te acuerdas. No, 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 no. Al menos juega con Storali, en vez de con Buffon. No, ya. Que detalle. Que no avance. No, 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 no. No hay uno que de buenos pases. Vamos a pegar triangulazos. No, no. Pongo así. A ver. Ahora solo falta que le dé. Si no le da ya, corto, eh. Bueno, venga. Vamos a por esa manita, eh. Hay que meter... Hay que intentar meter por lo menos dos en la primera. Para ir sobre el seguro. Pues no chupes. Lo haces tú. Ja, ja, ja. Lo hago yo, ¿no? Vale, vale, vale. No te voy a pasar. Vale. ¿Le creéis ni? No, no. Pero poco más bonita en ti en este equipo. No, sí. Bonita es. Preciosa. La línea moderna. No. Oh, se lo había dejado solo. Bromo que es un chupón y no la pases. No, ya la veo ya. Por qué corte, chaval. Ya te he hecho yo, no te lo he hecho yo. No te lo he hecho yo. No te lo he hecho yo, no te lo he hecho yo. 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 ¿Será? Bueno, bueno, bueno. Los cutiño, saca. A ese no. Sobre todo porque no es de tu equipo. Ya está, gol. Madre, hala. Se viaja el balón. Y eso no falta. Aquí está. Madre mía. Me he liado, ¿eh? Se ha puesto esto. Madre mía. Ahora se van nerviosos, saca ahí. Y le sale mejor la jugadora. Espera. No mucho, ¿eh? Si se meten nuestros jugadores. Se ha de tocarse. Pasa la pata sin tirar. Le vuelvo ahí. Hay que tirar para adelante. Lo ponen ya que erin y que esto sería en rojo con las altas con este. Creo que lo voy a enseñar. Lo muevo a naranja. Qué putero. Pudiendo marcar y por hacer puterío, chaval. Otra banda. Qué tazas al de abajo. Está bien. Ahora. Vamos. No, qué tiraco. Vamos, recuperamos. Aquí atrás. Ahora. Para su puta. ¿Qué hace? Se le va el balón, tío. Ni controlar, sabe. Dios mío. Hostia. No, tío. No me jodas. Joder. Ha sido un centra graso, ¿no? Para qué puto. Quiero hacer lo mismo, pero bueno. Claro. Tienes que darle a más botones. A lo bajo. Pero aquí está. He hecho un regate. Y me has matado. Pero ese que le queda a ese. Está mirando a cámara. Tiro. Tiro, a ver. Por lo menos hemos provocado un corte. Venga, va. Un pollo, ¿no? Sí. No. A la arriba. A la arriba otra vez. Ya, no. La había dado a chutar ya. Joder, tío. No le he dado a ese, pero bueno. Por lo menos han pitado una falta. No le he dado a la arriba. Metra. Ni rematan. ¿A quién se la pasa? No, no, no le corra. Has entrenado. A Vicento. Oh, Vicento. Madre mía. ¿Qué es ese lagazo? ¿Qué es ese lagazo? Madre mía que se corta esto. La arriba. Oh, la que había cortado. No, claro. Si no llegas a cortar no la pita. No, ya tú también eres gilipollas. Es para que la corte, ¿eh? Mejor dejarle el gol. ¿Qué vuelve? No. ¿Cómo no? No le tendrá que haber dado todavía. ¡Pégale, pégale! ¡La tira fue! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me da a mí que esto va a costar un poquito. ¿Qué va? Porque va la primera parte ya casi. Y todavía no hemos marcado ni uno. Y tampoco hemos tirado. Bueno, más que ellos, sí. O más o menos lo mismo. Tocándola bien. Vale, yo cambio de banda. ¡Hala! Mira el cambio de banda. Por el medio, venga. ¡Hala! ¡Hala, venga! Y la falta va donde te la dejas. ¡Los balones! Sí, sí, sí. ¡Los cojones! ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Nada, nada, nada! ¿Tocó balón? Está comprado árbitro, eh. ¡Oh, va! ¡Cutinho! Está el pase del gol. ¡Madre mía! ¡Voy a robo! ¡Cutinho! 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 ¡Poquito para llegar al descanso con el marcador! ¡Oh, pongo en la pata! Bueno. Eso ha sido un pelotazo. Me ha sido un pase. ¡A su portero! Eso ha sido otro pelotazo. ¡Hostia, qué bueno! ¡Tírale! ¡Y la para el portero, tío! O sea, no está bufón. Y vale, esto haría ese parándolo todo. ¡Pega una chilenada ahí, hombre! ¡Hombreos córner! ¡Qué mínimo! Oportunidades estamos teniendo, pero nada. ¡No va! ¡Joder! ¡Otro córner! ¡Se lo ha tirado por todos los medios! ¡A ver, ya lo cubre ya! ¡A ver, acércate! ¡Se lo centraba hoy! ¡Madre mía! ¡No nos dejan sacar de banda ahí! Bueno, pues... ¡Cero, cero, abrón al aporte! ¡Anda ya! El portero también. ¡Cinco paradas! ¡Cinco paradas de tres apuertas! ¡Qué ha parado! ¡Qué ha parado hasta cuando va a jugar el portero es! ¡Imagínate! Si es que... ...hubiesen entrado a cinco... ¡O ya está! Es que ese tiro ha sido de maricón. ¡Se pueden hacer cambios! ¿Qué les hace falta? ¡Venga, hombre! ¿Cómo tienes ella que tiene? ¡No, pero tiene una normal! ¡Vamos a verlo todo ya, eh! Si no conseguimos, al menos a ver si le ganamos. Hemos pegado ocho tiros. Si pegamos otros ocho. Bueno, no. Las cinco paradas que se ha hecho el portero. Si hubieran entrado... ...lo tendríamos hecho. A ver, sí, ya lo he dicho. ¿Ah, lo has dicho? Sí. Pues yo no te he escuchado. Espérate, que ahora se ponen a tocar. ¿Qué va? La tiene vía libre y la tiene pasar para arriba. Una nueva pérdida de pelota. Pero, tío, ¿qué coño hace mi jugado? ¿De qué? Corre. Con el viento. Perdió. ¡Guau! ¡Joder! Que no puede hacer nada más. Juego a la Nelka, qué bueno, eh. Tanto como al mes. Madre mía, pasaron días. Balón, balón, balón. Es que si no, esa era roja. Sí, hombre. Si no, que se da balón, sí. Porque tenía amarilla. No, no. Ese balón no consigue llegar a su destino. No va. ¡Hola! Esa sí que es roja, tío. Le ha pegado junto a la pata. No, ni amarilla. Ya pasas tú. Y tú aquí. A Xevi, a Xevi. Hola. Si hubiera ido a puerta, lo he colado. Sí. De la entidad. Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder. Ha hecho un gran control. Pero bueno, es una pez. Ya, un tiro a puerta y no se nos mueve y nada. Está con la leche. Madre mía, qué empujón. Desde ahí puede probar suerte. El pase no llena su destino. La desdita trae. Ay, 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 ay. Ya te, hombre. Hay que buscar el pase bien. Oh, el primero. Madre de Dios. ¿Pero qué portego es ese? ¡Y lo ha tirado fuera! ¡Madre mía! No, ni fuera. Aquí a este. Se pone nerviosos el mío. Madre mía, lo que estamos sufriendo para meter uno. Bueno. Pero desde que ahora llegan ellos. ¡Puah! Madre mía. Es que ahí también es el primero. Pero ¿cómo se ha podido fallar eso? Tanto lo tuyo como lo mío. Vamos a meterle nada. He estado intentando meter cinco. Coño, estaba solo. Estaba estar solo. No me la pasa. ¿Qué chupones eres, macho? Estaba intentando hacer un regate, pero no. Pues no agarra el regate y miramos pa'lante. Estaba solo, macho. Ahí, ahí. Para atrás se te devuelve. Ya me mata. ¡O Vicento! ¿O Vicento? Bueno, se la quitan. ¡No! Dobre cuadrado, chaval. Un poco más se revientó. ¡Dobre cuadrado! ¡Eh! ¡Yo le he dado! Bueno, al menos vamos ganando el partido. Pero bueno. Es que... Demasiadas oportunidades falladas. No, no pites, tío. Vamos a ver si no me tengo dos más. ¿Cuatro más? Sí, ya las veo, ¿no? Claro. Vamos, Malone. Vamos, Chery. Joder. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Bueno. Mira, te lo engañas. Qué mal, qué maledad. Tranquilo, tranquilo. Mira, los más han matado sin tener el balón. Y no pitarnos, mierda. Madre mía, que me han matado tres veces. ¿Qué? 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 Ahora, ahora que te va a embocar. Me quedo ahí esperando por lo mismo y casi me la quita. Ah, va. Eso ahí. Eso ahí entra. Dios. Madre de Dios, tío. Si llega a entrar eso, me cago en la puta. No, es a la cara. Tírale. Hola, más un penalti. Es que son unos cerdos, ¿eh? Nada. Pero si no se han hecho un tiro fuerte y no sé ni cuándo ha sido. En el paso, puta, será. Y ahora, por hablar, empatan. Sí. Porque ahora le pega. No, no, no. Vamos a tratar que rápido. Madre mía, que lo ha dejado roto. No, tío. Le dio al 1 o 2 y me hace la elástica. Me cago en la leche. Madre mía. Me cago en la leche. Pues nada. Pues, segundo partido, nada. Ya lo conseguiremos. Si queréis, puedes decir más equipos. Y vamos probando. Pues sí. Y que no sean equipazos, claro. Hola. Madre mía. Pero, ¿cómo haces hacer nada, tío? Pero si vas perdiendo ya. 1.90. Roja directa, pero han tenido maría de todas maneras. Pero, madre mía. No, a que se vayan con un 2.0. Buenas, es realmente entonces. Madre mía. De hecho, es de la meta, tío. Bueno, mejor. A ver si puede ser un pollo mejor, más bonito. Sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Casi. Para acabar ya. Ah, no, sí, que todavía queda. Yo creo que era minuto no 20. Eso es lo que he dicho yo, pero por lo decir. Para el juego, eso está claro. Ahora sí que puede ser. Bueno, no. La última. Un parque de arano. Pero, Cherry. Tío, pero quítasela. Ahí, ahí. Pero, qué tío más cerdo. Se han tirado los dos mandos y todo. Tío, eso es roja, chaval. Esto sí. Estos dicen, no, con mucho que nos metan un 1 y punto. Madre mía. Venga, va. Intenta el golazo. La mete, la mete, la mete. ¡Uf! Bueno, hemos probado con otro corne. Joder, macho. Venga, le revienta, hombre. ¡Hala! Pues nada, 1-0 solo. A ver los tiros. Sí, porque ellos llevarán dos, como mucho. No, tres. No, reparadas. Pero, ¿por qué, tío? Es que has parado hasta cuando no van a puertas. Bueno, pues... Otro partido que nada. Si quieres decir algún equipo, y si no, pues... Volvemos a probar con este signo, o agaza. Ya, este ya lo hemos probado, hombre. Tampoco hay que abusar de este equipo. No, no. Ni a chevi es mejor del equipo, claro que sí. Bueno, pues... Hasta la próxima. Adiós.